Hola, Samantha, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, hola, Rodrigo. Qué gusto verte. Igual. Súper emocionada de estar aquí. Padrísimo. Oye, pues antes que otra cosa, muchísimas gracias por estar presente. No, gracias a ustedes por tenerme. Entonces, ¿empezamos? Sí. Perfecto. Samantha, bueno, por favor. Samantha Torres, también conocida como Sam Toretto, en tus redes sociales y así, ya vi que sí te conocen. Padrísimo. Y por cierto, tienes un montón de seguidores en redes sociales. Qué padre está eso. Sí, estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Oye, Samantha, ¿cómo podrías describirte a ti misma? Yo creo que me describiría a mí misma como una niña alegre y fuerte. Muy bien. ¿Desde qué edad empezaste a hacer toda esta escuela de actuación y todo lo que sabes hacer? Porque, pues, haces muchísimas cosas, pero cuéntame un poquito acerca de cómo fueron los inicios. Sí, siempre estaba atraída en el mundo del arte, actuando, modelaje. Y he hecho un par de comerciales y musicales de mi país, que es Ecuador. Y creo que siempre me he visto en esa posición de la actuación. Me encanta, padrísimo. Oye, cuéntame acerca de ir y venir y el estar viajando y saliendo de tu país, ahora que estás en México, haciendo, pues, promoción de tu carrera. ¿Qué representa eso para ti, estar en otros países? Sí, me parece que me ha ayudado mucho venir aquí a México a iniciar mi carrera, ya que es la cuna de los actores y actrices y todo lo que sale es increíble. Y creo que me da... Y además de lo que me encanta México y su comida y su cultura. Y creo que va a ser como que un gran inicio para mi carrera, empezar aquí. Desde luego, ya verás que sí. Oye, Samantha, tenemos mucha comida rica en México, que estoy seguro que te está gustando. Pero cuéntame acerca de lo que más te gusta de Ecuador. ¿De Ecuador? Ajá. De Ecuador me encantan sus... como que sus regiones y también la comida, como hay el hornado que me encanta, que es fritada y es demasiado rico. Ay, qué padre. Oye, pero ¿cómo le haces para comer todo eso y tener el cuerpazo que te cargas? Ay, claro. ¿Cómo se me va a olvidar de esto? Eso, obvio, estoy con Alex Bigbox, que es el que me cuida la salud y también, además de la salud, me cuida el alma y todo, porque al entrenar me ayuda a motivarme y a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, como la actuación, lo que... Me encanta. Lo que... sí. Padrísimo. Oye, estando acá en México, ¿tienes como planes de hacer más estudios o únicamente te vas a dedicar ya a la parte de hacer comerciales, grabar, teatro, cine y demás? Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus planes estando en México? Bueno, sí. Ahora que estoy en México me encantaría coger unos cursos intensivos de actuación para que me ayude mucho en... para que siga implementando a mi carrera. ¿Tienes algo en mente o te gustaría visualizar dónde o algo por el estilo? Sí, quisiera empezar... quisiera aprender más sobre cómo realizar el teatro. Ah, padrísimo. Eso es sensacional en México y más aquí en México, pues tenemos cientos de opciones. Estoy seguro que en menos de un parpadeo te vamos a ver en los escenarios. Ojalá, sí. Oye, cuéntame un poco acerca de tus sueños. Me encantaría saber qué es lo que anhelas, dónde te gustaría actuar, dónde te gustaría participar. Si sueñas con actuar al lado de alguien o ser dirigida por algún director en especial. Me encantaría verme en series latinas o telenovelas hasta. Y quisiera grabar algo aquí en México también. Padrísimo. Oye, y has... bueno, ya has hecho muchas cosas, pero cuéntame un poco acerca de los proyectos que ya llevaste a cabo. Sí, recientemente acabo de grabar una película llamada Bloom, que fue filmada en Manta, Ecuador, donde yo interpreté a Arasá, que es una niña de 14 años, la hermana del protagonista, y más de ser la... como que de la familia es más como la jefa, la que lleva todo, todo en orden, y yo al realizar ese papel me pude interpretar mucho con Arasá, ya que ella es muy organizada y yo igual me encanta tener todo así en orden, y sí. Ah, suena muy bien. O sea, te identificaste con el papel. Sí, me identifiqué. Oye, ¿y qué mensaje le lleva este largometraje y este personaje a la gente? ¿Qué es lo que transmite? Creo que transmite mi papel independencia y también como poder de mujer, ya que es la que lleva todo en la casa y les ayuda a seguir adelante a su familia. ¿Y tú de verdad crees eso? O sea, a nosotros nos encanta hablar del empoderamiento femenino, pero ¿cómo es tu postura sobre esto? Sí, yo creo que las mujeres tienen un gran papel en la familia, ya que son las que ayudan y guían a la familia a estar en buenos pasos. Padrísimo. Oye, pues de verdad que está padre estar platicando contigo, te admiramos muchísimo, y bueno, pues cuéntanos un poco más sobre ti, si tienes algún plan, ¿vas a estar haciendo algo en México o vas a estarte presentando en algún lado? Sí, sí, ya mismo me voy para Puerto Rico a grabar una segunda película, ya. Órale, muchas felicidades, padre. Y bueno, y así no te vas a detener. Sí, de seguro. De aquí hasta que quieres retirarte. María Félix. Ya te veo en todo el éxito. Hollywood, demás, viene para ti. Va a estar sensacional. Sí, muchas gracias. Samantha, ha sido padrísimo poderte entrevistar de parte de los que hacemos la revista Residentes del Sur y Editorial Unión. Te mandamos toda la admiración, respeto, cariño, y que tengas una linda tarde. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy demasiado contenta. Qué bueno. Bueno, pues que tengas un lindo día. Adiós. Ah, y me pueden seguir en Instagram a Samantha Toretto. Ok, ¿tienes alguna otra red social? No, por ahora sí. Ya te seguimos. Samantha Toretto. Sí, 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 ya te seguimos todos. Ya, sube. Pero pues le vamos a decir a todo nuestro público que también te siga. Ya. Chao, muchas gracias. Chao, que te vaya bonito. Igual.